Las lágrimas de Ángel demuestran el dolor que siente al no poder ayudar a su perrita de tres años. Luna tiene un tumor venerio transmisible. Este tipo de cáncer conocido como TBT suele afectar la zona genital de las mascotas. Para poder recaudar lo necesario para las consultas y el tratamiento, Ángel vende hot cakes y flores en distintos puntos de la ciudad, pero su desesperación le ha llevado a pensar en dar en adopción a su mascota. Después de la publicación, Sari Salazar, integrante de Ayudando Peluditos, tomó la decisión de ayudar y a través de la venta de pastelitos, tazas, entre otros artículos, es como intentarán pagar las quimioterapias que requiere Luna. Su medicamento, su jabón, todo. Yo la verdad, si la quiero, intento hacer todo lo que puedo, al grado de que lo publiqué en el Facebook para decirle que si alguien puede con las quimios, pues con mucho gusto se la entrego y que se quede con ella a vivir. No importa si es lo mejor para ella. El tratamiento de Luna se está realizando en la Veterinaria Barceló. Si desea mayor información o en caso de que quiera apoyar, puede comunicarse a los números que aparecen en su pantalla. Ahorita para ellos va a costar mil pesos, es mil pesos semanal, exactamente, y es un precio accesible que nos deja así la doctora. Es por eso que vamos a estar, nos van a ver vendiendo siempre como loquitos, brownies, pastelitos, napolitanos, budín. Cuando ustedes nos vean vendiendo, por favor, que nos ayuden. Ángel va a estar vendiendo rosas y hot cakes. Es eso más que nada. Necesitamos el apoyo de la ciudadanía. Quizá no pedimos que nos los regalen, pero sí que nos ayuden con una compra. Si la van a hacer en otro lado, que nos consuman y al mismo tiempo es para ayudar a Luna. Ángel solo desea que su mascota tenga una mejor calidad de vida, por lo que pide que no duden en comprarle si lo ven en alguna plaza de la ciudad. Con imágenes de Edgar Díaz, Ayerín Castillo, Noticieros Telesur.